Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente está evaluando la posibilidad de intervenir en el municipio de Apopa para decretar una emergencia ambiental y evitar que se genere una crisis por la recolección de basura que ha sido deficiente en varias zonas de la localidad. Es que vamos a tener que intervenir nuevamente en beneficio de los habitantes, porque son ellos los que pagan las consecuencias y esto genera crisis de salud y crisis ambientales. Entonces, muy probablemente procedamos, como en el caso de mexicanos, pero estamos haciendo las coordinaciones respectivas con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Obras Públicas.